Hola, ¿qué tal? Muy buenos días desde Madrid. Hoy nosotros tenemos una buena noticia y por eso queremos compartirla con ustedes. Hemos alcanzado un acuerdo con IG para patrocinarnos estos vídeos matinales. Para nosotros el acuerdo ha sido fácil de alcanzar porque conocíamos a las personas que trabajan en IG, conocíamos su plataforma, conocemos los productos y hemos operado con ellos. Por ese motivo nos sentimos cómodos con este patrocinio y además queremos agradecer a IG que hayan contado con nosotros. Dicho esto, vamos a los mercados. Antes de entrar en el detalle concreto del movimiento del SP500, a mí me gustaría que repasásemos la situación actual que presentan los mercados. Primero, debemos de tener claro que estamos en una tendencia bajista de corto plazo. ¿Queda clara la idea? Bien. Que nosotros esperamos un rebote, un rebote significativo. ¿De acuerdo? ¿Por qué esperamos un rebote? Por varios motivos. Primero y más fácil, los niveles de sobreventa son elevadísimos. Saben ustedes que prácticamente el 85% de las empresas del Nasdaq 100 están en fase correctiva y cuando esto sucede suele experimentarse un rebote. Hoy hasta Tom McLean ha publicado un artículo en base a indicadores de momento que él tiene sobre la línea de avance de censo y dice que están muy sobrevendidos y que es muy probable que se produzca un rebote. Recuerda que McLean fue el que nos anticipó la caída de enero. Luego hay que seguirle atentamente porque el hombre está en la onda. ¿De acuerdo? Y finalmente yo quería añadir un poquito más. Vamos a fijarnos en las opciones put. Miren, con la caída que se ha producido, la mayor parte de los inversores, tanto particulares como fondos de inversión, han comprado opciones put con precio de ejercicio en la zona 4.300-4.400. Yo lo sé porque es fácil ver el volumen de posiciones abiertas, el open interés en estas zonas. Esto es importante tenerlo en cuenta porque estos señores mantienen las posiciones, ¿de acuerdo? Esperando que se produzca un tramo fuerte a la baja. Pero ahora bien, si cada día que pasa ese tramo a la baja no se desarrolla, si cada día que pasa la volatilidad disminuye, pues nos vamos a encontrar con que en un momento determinado van a capitular. Si ellos venden sus opciones put, automáticamente los dealers cancelarán la cobertura y empezarán a comprar. Este es el colchón de dinero al que yo me refiero. Es decir, por un lado tenemos un nivel de sobreventa muy elevado y un colchón de dinero a punto de entrar en el mercado, ¿de acuerdo? Un detalle, vamos a empezar con el índice BIS de volatilidad. Ven ustedes ayer que el índice BIS de volatilidad retrocedió pero no perforó el soporte de esa zona de 27 aproximadamente 26.95 que dijimos ayer. Por lo tanto no se activaron señales de compra, ¿de acuerdo? Pero el índice BIS de volatilidad no subió. Ahora quiero que se fijen en la estructura de los futuros sobre el BIS. Tal y como pueden ver en el gráfico, en la estructura de los futuros sobre el BIS hemos visto que sigue teniendo pendiente negativa. Pero ven ustedes que la curva se ha desplazado hacia abajo. ¿Esto qué significa? Esto significa que al bajar la volatilidad las primas de las opciones put han bajado de precio, ¿de acuerdo? Ligeramente. Y aparte está transcurriendo el tiempo. Luego estas personas que han comprado opciones put están viendo como su prima no se incrementa sino que incluso disminuye. Lo más probable es que la mayor parte de estas opciones venzan el tercer viernes del mes de febrero. Por lo tanto cada día que pasa decae el valor temporal. Si la volatilidad disminuye decae el precio, ¿de acuerdo? Y si el SP500 no cae también desciende el precio de la prima. Por lo tanto nos encontraríamos que estos señores estén pondrían a poner nerviosos. Vamos al gráfico. Bueno, tal y como pueden ver ustedes en este gráfico, el SP500 superó el 4.372. Yo me puso muy contento. Se dirigió a la zona del 4.430. Yo ya había hecho la primera compra, honestamente, aunque el BIS, el índice de volatilidad, no había perdido el soporte de la zona 2726. ¿De acuerdo? Pero madre mía, cuando llegó al 4.430 me veo que aparece papel, pero papel. La gente empezó a vender. Uf. Y yo tuve que cancelar con una pérdida leve, pero pérdida. ¿De acuerdo? Entonces ya vieron ustedes como el SP500, tal y como pueden ver en el gráfico, retrocede a la zona de los 4.300. Ahí en los 4.300 ha rebotado durante la sesión asiática y un poquito durante la sesión europea. Pero pueden ver ustedes en el gráfico que se ha parado al llegar a esa zona de los 4.365 aproximadamente, que se lo hemos dibujado en el gráfico con una línea roja gruesa. ¿De acuerdo? Bueno, en el gráfico que les muestro tenemos todas las referencias. Primero, soporte importante, 4.300. Mientras se mantenga por encima de 4.300, 4.280, vamos a mantener una predisposición a que se produzca un rebote fuerte. ¿De acuerdo? Segundo lugar, la superación del 4.365, los máximos que hemos visto la sesión asiática y al comienzo de la europea, serían un aviso. Un aviso más fuerte sería la superación del 4.390. ¿De acuerdo? Y la superación del 4.435, donde ayer surgió el papel, nos avisaría de ya un fuerte tramo a la baja, a un fuerte tramo al alza de en torno a 100-125 puntos y nos enviaría, por lo tanto, a la zona de los 4.550, 4.600. Y como les he dicho ahí, esa zona es un muro. Por lo tanto, seguimos esperando. Adiós, hasta luego y que pasen buen día.